bienvenidos al homenaje al señor de la ascensión de puquio 2023 muy bien población de puquio muy buenas tardes les saluda su hospital de apoyo puquio felipe guamán poma de ayala presente en estas fiestas en conmemoración al santo patrón el taita chico 1 2 3 2 3 Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Coquio con mucho amor, con mucha fe, con mucho cariño ha preparado esta alfombra. Patrón de la provincia de Lucanas, la comunidad educativa del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Coquio por todos los estudiantes de nuestra alma mater y tengamos que servir a la colectividad, a la juventud estudiosa. Un espacio a los maestros pedagógicos. Una, dos, tres. Gracias. 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 Nuestro Señor. Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué esta alfombra lleva el nombre de Ronald Ron? Cabina de internet y como hace un tiempo ya está así, decidió hacerlo en homenaje al señor. Gracias. 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 ¿Ele es el niñito? El niño Luisito. ¿El niñito Luisito? Ah, ¿el Luisito? No. Muchito. ¿Más que él, también? ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, mil bendiciones a cada uno de ustedes y apóyenme, suscríbanse y regálenme un like.